El amor de madrugada Mi cuerpo desnudo será tu almohada Sé que olvidarás, no te importará Amanecer amándome Tu final de amor fue puñalada Sé que fuiste cruel con tu mirada Quiero ir a notar Quieres faltar Ya al amanecer Vas a volar Vas a volar Vas a olvidar Vas a volar Vas a volar Lo de nosotros Y acabó Entre todos No queda nada Aunque yo fue a una confusión Que confundieron nuestras almas Lo de nosotros Y acabó Los dos ganamos Los dos ganamos y olvidamos De aquel romance que vivimos Hoy se queda en el olvido Como un ave que pasó Ay amor Si tú me hubieras comprendido Hubiera sido diferente Y nada hubiera concluido Y nada hubiera concluido Pero ya Te dejo atrás con el olvido Como guitarra Como guitarra sin sonido Como un ave sin capital Poquito a poco me estoy agravando Porque no estás aquí Ando perdido Ando perdido Y no puedo ser nada No más pensar en ti En un mes entero Ando en busca de ti Y no te encuentro Si me hace que te perdí ¿Dónde andarás? No volverás Como sufro por ti Poquito a poco me estoy olvidando Porque no estás aquí Mas con el tiempo se me hace Y más fácil Ya ni me acuerdo de ti El mundo entero Quiero esconderme de ti Y no es posible De siempre ser tan feliz ¿Dónde andarás? Volverás Como sufro por ti Una eternidad contigo Una eternidad contigo Ya no quiero Ya no quiero sufrir Porque no estás aquí Conmigo Conmigo Este fue mi último Castigo Castigo Ya no quiero Ni ser Tu amigo Quiero que sepas que Ya mero cumpliré Tu olvido Tu olvido Ya me hace falta Tu cariño Y me hace falta Tus besos Sluve mi corazón Tan grande mi ilusión Unidos Y me hace falta Y me hace falta Tu cariño Y me hace falta Tu nesos Sluve mi corazón Tan grande mi ilusión Unidos 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 Y me hace falta